Bueno, espero, dice, no le va a salir nunca. ¿Qué haces, Pilito? Los defectos especiales. En exclusiva tenemos a Marilyn, pero no a la Monroe, sino a la Loor, la criolla, la nuestra. Aquí comienza. Esto lo tenemos guardado en el último círculo del infierno y sacamos. Skate surfing inundado. ¡Celérele, padrino! Lo que nadie se puede imaginar. Como que estamos en una discoteca en piscina. ¡Ve! Con lindas pollas. En la televisión del Ecuador. Me voy acostumbrando a sacar paraguas y bloqueador. Ya no se sabe. ¿Qué tal? No, licia. Noticias. Noticias. Diversión. A reír, a gozar, a soñar. Con humor. Aquí en la plena te vamos a contar. Noticias. Somos pasión, somos amor. Pa' dentro y fuera de Ecuador. Toda la desinformación. Aquí noticias empezó. Domingo 31 de marzo. Último domingo de este mes. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Y señoras, bienvenidos a la más incompleta desinformación del Ecuador y del mundo. Temporal de lluvias en gran parte del país. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Aquí comenzamos. Las noticias. ¿Y con qué? Con algo, como dice el gringo. Delicious. Vamos a un campeonato para ver quién es el que come más picante. Junto al gringo y al flaco Sánchez. Dice que uno cuando come estas alas ya sale bendito. La receta es de José Antonio Sánchez. Hello, señor flaco Sánchez. Yo pensé que ya engordó con los grandes flacos. No, 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 igual de flaco. Meo panzón nomás. Aquí es la productora. Vamos a ver claro. Oye, tiene su clásica también. Todas están con papeles. Toda la people trabaja con you. Ah, mira. Tiene un e-walk. Ah, quieto. El perro también es en la nómina, ¿no? Para que a las personas que no pagan, le soltamos los perros. Aquí cocinan audio y video. Este es el equipo creativo que trabaja tanto en diseño gráfico como también en audiovisual. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. 41 tatuajes, cuéntalo. ¿En serio? Tiene la habilidad. ¿Ya conoce todos los 41? No, el marido no me da permiso. ¿Desde qué edad era comunicador usted? 24, 25 años. Uno de los lugares de mayor afluencia turística es justamente este malecón. La isla Santay se encontraba mucho más cerca de la ciudad de Guayaquil. Es uno de los lugares más visitados cuando uno llega a Hollywood. En su extensa carrera, el flaco Sánchez se ha paseado por todo el mundo, siempre enfocado en ayudar a las personas y al medio ambiente. Yo creo que la dinámica que tiene la televisión es muy bonita porque te permite conocer mucha gente, te permite viajar. Yo creo que los periodistas de alguna forma ponen en riesgo su vida cada vez que sale en una cobertura. A veces estabas en medio, piedras, balas, piedras, balas. Bueno, bueno, usted se libraba porque era muy flaco, no le daba ni la sombra. Me ponía de perfil y no pasaba nada. Junto a su gran equipo. Es el duro de los ETL y las activaciones. Arran, lo que quiera estoy ahí seguro. ¿Así usted sale del pastel? Cuando me conviene. Llegué al Ecuador en 1989, en junio. Yo cumplo 30 años en el Ecuador. ¿Qué mitad es ecuatoriano y qué mitad peruano? Este, ¿es publicable esto? Y ahora se puso a cocinar. Yo creo que en la vida hay que diversificar un poquito. Así que nos juntamos con un grupo de amigos que nos gusta la cocina y decidimos poner un local que se llama Alitas Benditas. Si tú el día de hoy te comes la más picante, te construyo, no sabes, una estatua en cualquier lugar. Ok, vamos a probar entonces esto. ¡Nos vamos a las Alitas Benditas! Hola, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Por qué son benditas estas alas? Las tienes que probar. Luego de eso vas a creer que estás en el cielo. Mira, Carlito. Dijo, eres el personaje. Hola, Carlito. ¿Cuántas ha alcanzado a comer usted? No, el reto son nueve Alitas en 10 minutos. ¡Una por minuto! ¿Usted es el duro de las alas? Ah, ya más o menos alas de gallo. De pollo. ¿Cómo sabe cuál es una buena ala? Por el tamaño. ¿Cómo le gusta, grande o pequeño? Mediana. ¿Mediana? Las alas, digo, ¿no? Claro, claro. Las alas que nosotros vendemos aquí tienen un tamaño especial. Porque si es muy grande no alcanzan a tener un sabor total. Tiene un poco de paprika, pimienta, sal de cebolla, sal de ajo, un montón de ingredientes secretos. De ahí lo que hacemos es cogemos. Y se fue. Esa paprika de esa sazón. Y puedes escoger el sabor que quieras en ese instante. Y ahí están ya listos para el cliente. ¿Esta es la honey monster? ¿Sí? ¿No picosa? No picosa. ¡No encuentras el hueso! ¡Wow! ¡También tienen chinas! Tienen un poquito de soya. Un poquito de ajonjolí. Es como si te comieras un chifa, pero en alija. ¡Y picante! Esa es la mesa. Esa es la meaty-meaty. ¿Y qué le pones para que sea más picoso? Pimienta negra, un poquito de pimienta roja. Ya cuando se hace diablo, nada le cura. Aquí empiezan ya los niveles de picante. Si te pides la buffalo hot, esa es la que hace pedir, perdón. Esto lo tenemos guardado en el último círculo del infierno y sacamos. ¡Uy, no, añejado! ¡Oh! ¡A ver, ya! ¡Espera, ya le agrimió los ojos! Hacemos la ruleta. Lo que hacemos, ¿no? Preparamos cuatro. La ruleta rusa. Entonces uno se come cada uno y al que le toca, le toca. ¡Me inscribo! ¡Jalo no me toques! ¿Digüe, sacaste? Pero antes, la prueba. ¿No le da miedo? No, soy mexicano. Esto se siente más en la garganta ya. ¡Ay, ay, ay! ¿Sus alas cómo están? ¡Ay, ay, saludables! ¿Ya vino confesando los pecados usted? Yo ya. Porque tiene que ir para probar las alas benditas, ¿no? Yo sí, angelito. ¡Ocho sabores para competir! Honey mustard, beer barbecue, golden barbecue. Es una barbecue de mango que hacemos que es espectacular. ¡Son deliciosos! ¡Eh, quiero comer este! ¡Esa es más rigida! ¡Ok! ¡Alita sin hueso! ¡Oh, ya! ¡Esa es para los que no les gusta chupar el hueso! ¡A mí sí me gusta meterle mano a la presa! ¡Sí! Empujas abajo. ¡Ajá! Hasta que le cojas este huesito en el medio. Ya con toda la carne suelta. ¡Iguas! ¡Iguas! ¡Oh! ¡Guas! ¡En una sola mordida! ¡Desnudo el hueso! ¡De un solo jalón! ¡Deja de ver su brazo! ¡Ya es igualito! ¡Esta es la terriyaki china! ¡Chile-ling! Vamos a ver quién come cuatro alitas más rápido. ¡Esa es la primera prueba y la segunda! Vamos a hacer la alita rusa. ¡Seis alitas! ¡Y una con la picante más fuerte! ¡Oy no! ¡Le toca, le toca! ¡Ok, Angie! ¿Por qué decidió participar en esta contienda? Por mi propia voluntad. Yo solita decidí. Voy a ganar yo. Yo les voy a ganar a los tres experiencias. Pero antes, la técnica del tractor. Como tractor. El secreto, darle la vuelta al hueso. ¿Pueden poner una moticona mientras uno está comiendo? El chef bendice las alas. ¡En sus marcas listos! ¡Aquí, Angie! ¡Aquí, Angie! ¡La, la, 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 la! José Antonio por la número cuarto. ¡Tres! ¡Tres! ¡Finales! ¡Acaven! 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 Mucha carne se puede ver aquí. Aquí hay una carne entera. Menos carne. Mucha menos carne. ¡La ganadora! ¡Campeón! ¡La ganadora! ¡Uh! ¡Uh! Como ruleta rusa, pero con alitas. ¡Esta era la prueba más temeraria! Tengo mucho miedo. ¡Con las más picosas! A mí me gustan grandotas para que me peguen. ¡A la una! ¡Están limpiendo! ¡A las dos! ¡Ya las tres! ¡Esto era demasiado, man! ¡Es lo más picante de la life! Estoy llorando de emoción de tenerlos aquí. Gracias por venir. ¡Lágrimas de sabor! ¡Camarógrafo un poquito! ¡No, Camarógrafo! ¡Y el buche bravo de Beto! ¡También sufrió! Tú perdiste mal, ¿no? Tú le debes al restaurante. Con eso se me quitó el picor. ¡Las alitas son delicios! ¡En exclusiva! ¡Es carrigo! ¡Es cosmiatra! ¡Ay, dice Tati! ¡Los amooo! ¡Marilín! ¡Ay, canijo! ¡La criolla, la nuestra! ¡Uh! ¡Ya saben lo que dicen! ¡Se ganó mal tiempo buena cara! ¡Esto es como que se arma una discoteca acá! ¡Pero debajo del agua, familia! ¡Con lindas pollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Moticias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Moticias! ¡Ay, hijos! Bueno, espero, dice, no le va a salir nunca. ¡Marilín Lor! ¡Soy cosmiatra! ¡Marilín! ¡No le ves! ¡Ay, dice Tati! ¡La voz sensual! ¡Está rico! ¡Eh! ¡Vamos a la recámara! ¡Vente por acá, güey! ¡Ya estoy listo! ¡Los defectos especiales! ¡Eh! ¡Marilín! ¡Pero no la Monroe! ¡Sino la Loor! ¡La criolla, la nuestra! ¡Marilín Loor! ¡Más adelante aquí en Noticias! Pero ahora, y a propósito de las lluvias, nos vamos a un baile acuático. El negro Klinger se introdujo en una piscina para ver todos los beneficios que produce estar moviendo ahí la cintura, el esqueleto dentro del agua. Vamos entonces de inmediato con el bailarín número uno de este país. ¡Klinger! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ballando! ¿A nadar o a bailar? Hacemos acuairobics, es para ayudar a las personas a que no hagan ejercicio sin ningún impacto. ¡Baila debajo del agua! La alegría, la música, el ejercicio, es como cinco factores positivos. Ahora voy a la discoteca de la piscina, con lindas pollas. Ya están llegando las chicas, hola, ¿cómo estás? La chica ya se funda. ¿Qué ritmo le gusta a usted? Todo ritmo. Hacer bailoterapia. ¿A bailar viene? A bailar. No le dejan bailar en la casa, hay que venir a bailar en la piscina. A gusto. Y aquí se arman unas parrotas. Eso, voy a ver cómo mueven ahí también. ¡Qué bandida! ¡Vean, se van ahí, vean! Yo nado como tiburón, me iré. Esto es como que se arma una discoteca acá, pero debajo del agua, familia. Con todos los ritmos de moda. Bachata, merengue, salsa, cumbia, todo. A la señora le encanta el reggaetón, ya nos dijo. Para que puedan tener salud y deporte. ¿Ustedes qué le pasó? A ver nomás, a ver. Solo a ver a la chica, no se ha bandido. Yo sí tenía que vivir la experiencia. ¿Voy a cambiar entonces para meterme al agua? Dale, 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 vamos. Bueno, usted también tiene que cambiarse porque tenemos que bailar los dos. Eso, vamos a bailar uno. Bueno, estamos listos, familia. Listo para el baile acuático. ¿Siempre vienes a bailar aquí? Sí, sí, siempre estoy aquí. Entonces nos colocamos acá, todos en la pared. ¿Y vamos a...? A estirar. No, pues venimos a bailarnos y así, ¿qué le pasa? Oiga. Y se arpó la farra. Esto era un rey debajo del agua. ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso, vámonos, venimos a los otros, eso! Tú eres profesor, ¿no? Así es. De natación. Así es. Sí, porque... De matemáticas, no creo. ¿Por qué te metes tú a bailar acá también? Porque me alegra mucho la vida. Ayuda a aflojar los músculos y a bajar las tensiones y a ser más feliz. Para el corazón, porque nos alegra la vida. Vienen en pareja o solitos, como en cualquier disco. Soltera, viuda, casada, divorciada. Adivine. No, no, le pregunto. Adivine. ¿Solterita? No sé. Nada. Casada, 51 años. Y ha sido como dos minutos debajo del agua, pero... Se conocieron bailando y siguen bailando. Pero esto, el baile acuático, no es solo para bailarines con experiencia. Espera, espera, está bailando. Porque me ejercito bajo de peso y me divierto. Puede uno hacer todos los ejercicios dentro del agua. Dígame la verdad, ¿usted es la que prende las fiestas en la casa? Sí. Sí, exacto. Una nueva sirena tenemos acá, ¿hola? Hola, ¿qué pasa? Yo siempre vengo. Siempre que vienes de barra acá. Sí, siempre. ¿Qué música te gusta bailar? Reggaeton. Vamos a hacerle el acuatón. Acá no es perrea, sino tiburonea. Sí. Esto no es perreo, esto es nadeo intenso. Intenso, muy intenso. A tiburonear, ¿se ha dicho? Tiburoneo. Aquí es tiburoneo, vea. A ver, tiburonea, vamos, a tiburonea. La zona destroza, que te es otra cosa. Empujando por la colita, atrás, 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 atrás. Vueltita y el paso del pescado. El pescado es echándome. Usted, por ejemplo, ya tiene cara de bagre, ya está tranquilo. El paso del tiburón contento y no puede faltar el bocachisco. Cuando a ti te toca, toda la sanduca en ese bocachisco. Estoy muy feliz porque todos están disfrutando de la clase. ¿Y de dónde viene esto de hacer baile debajo del agua? Nada sincronizado hacía yo también. ¿Usted hacía nada sincronizado? Entonces... ¿En serio? Esto es un arte de sincronización, equilibrio y precisión. Suben la piernita, bajan la piernita. Este tipo de baile sí es nuevo para mí, pero tengo mi estilo, diga. Oiga, familia, si me volví fue un experto. Ya estoy pensando en las olimpiadas. ¿Qué música le gusta a usted? Merengue, salto. Como que estamos en una discoteca en piscina. ¿Ves? Aunque con esto es en camojo. No, lo mío es la fiesta. A gozar que el mundo se va a acabar. ¡Muévalo, muévalo con todo! ¡Eso! ¡A ver, profe! Se nota que usted para una rumba era bravo usted. También, qué bien. ¿Y usted conquistaba bailando también? Claro. Además, esto del baile acuático es buenísimo para la salud. Porque pienso que es un ejercicio completo. Y es sin impacto para las articulaciones. Debajo del agua se puede hacer tonto, ¿no? ¡Tonto! Hay muchas personas que tienen artrosis, artritis, que sufren de una articulación, una rodilla, una rótula. Pueden venir a hacer el baile acá. Hace ejercicio. Y de paso la pasa súper bien. ¿Más de cuánto no se pega una farra acida? ¿Una salsita? ¿Qué tal para una salsita? Disculpa, baila conmigo. Ay, si yo me sentía como pez en el agua. Bachata acuática. El agua como que lo lleva a uno. Y uno puede hacer hasta figuras acrobáticas y todo. Franklin José. Una maravilla para el alma y para el cuerpo. Sí, la verdad es que yo tengo problemas de espalda y de columna. Y con la natación y con el baile súper bien. Lo chévere de esto es que lo puede practicar cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Sí, cualquier edad. Muy bueno. ¿Qué único que necesitas para practicar esto? Mucho ritmo. Nada más. ¿Siempre tuviste pasión por la natación? Sí, pasión por la natación y luego ahora enseñar. ¿Pasión por el baile también? También me encanta el baile. Y uno se disfruta al ver a la gente feliz y alegre y sanando. Porque vienen a hacer deporte y a sanar de una vez. Si le gusta el baile, le gusta el agua, venga que no se va a ahogar. O como le dice a un Jorgito a su esposa. Mi reina, vamos a pegarnos un dance. Si me habían recomendado ese masajecito, me dice una vecina. Don Fide, ya que le veo que tiene un problema en la cervical, hágase ese masaje con hachas. Yo le dije, vecinita, vamos de a poco nomás a la criolla. Ha de ceder el golpe. Pero es momento ahora de irnos junto a una manavita, una chonera. Que como muchos aquí en este país, se las ingenia para sobrevivir. Ella fue taxista, es cosmetóloga y además cantante. Cumplió su sueño. De pequeñita dijo, quiero ser Marilyn, pero la ecuatoriana. Vamos a ver como le fue a el Vicente Hernández, junto a Marilyn, lo or. Ella es Marilyn Monroe, la diva, el sex symbol de Estados Unidos. Pues nosotros. Taxi, está ocupado, está ocupado. Y vamos tras la taxista. Taxi, no, no. Que está ocupado. Taxi. La Marilyn criolla. Ahí está, un piratita por lo menos. Me puede llevar, me estoy yendo a una peluquería porque me voy a encontrar con Marilyn. Claro, con gusto. Nos vamos. Yo soy Marilyn. Ay, canijo, ella es Marilyn. Vete, camarógrafo, para ser aquí un ratito. Vete, güey. Ella me es vacío. A Marilyn Lord, la voz sensual. Marilyn Lord, la voz sensual. Una chonera que ha salido adelante como taxista. Yo soy Marilyn. Pues sí, así se ganaba la vida. Taxiando. ¿Taxiando? Hacía carrerita y me hacía, me iba a hacer para los panes, pues para mis hijos. ¿Y dónde está el letrero de taxi? Aquí está, vea, vea, no le ve. Ahí dice taxi. Gracias a Dios, con el taxi he trabajado mucho, he estudiado, ahora soy cosmiatra, hago masajes, hago faciales, hago uñas, hago de todo un poquito. Donde quiera que vaya. Y ese es su otro oficio, la estética. Y vamos al salón de belleza donde trabaja. Muy lejos, estilos, qué bien. ¿Dónde vamos a ir, no? Bueno. ¿Ah, sale por allá? Sí, porque vine a poner el seguro. Oye, Marilyn, yo digo en las que me he metido con una taxista. ¿Ve dónde me trae? Hostal. Taxista y peluquera. Aquí es. También ponen fajas de yeso. Así es, lo que quieras, aquí te ponemos de todo un poquito. Ya se encasquilló, no sale. No sale. Me han puesto agua. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste, esta cumbia dice que siempre te quiero. Entrevistar a Marilyn, nos trae sorpresa tras sorpresa. ¿Qué es lo que tienes acá, Marilyn? Acá los baños de cajón. ¿Baños de cajón? Así es. Esto es para el estrés, entonces eso te relaja, duermes tranquilito. Y le ponemos, le sacamos la ropita y se pone ahí. ¡Ah, luego es tarde! ¿Quién dijo miedo, güey? ¿Qué tal sientes? ¿Estás rico? Sí. Un poco caluroso. ¿Estás sudando? Más o menos. Con esto vas a dormir tranquilito hoy día. Cuando te recuerdo, me pongo muy triste. Esta cumbia dice que siempre te quiero. ¿Quién te ha entrevistado así? Solo tú. Vos aprovechando, me arreglé el copete. Y a la casa. Se invito a mi casita, por humildemente, así que vamos para allá. ¿Para ver el traje de Marilyn? Para ver el traje de Marilyn, así que ya me van a ver disfrazada de Marilyn Monroe. Peluquera, taxista, también es costurera y cantante. El marro sin olvidarte, si no me quieres amor, no hay de guardarte el reino. Un amor como el mío. Vean, bienvenidos a mi casa. El primero en recibirnos, su perro. Venga al pecho. Eso. Y el segundo, su marido. Por aquí, disculparán. ¿Y quién es el caballero? El de mi esposo. Ay, he estado esperando. Hola. ¿Cómo se llama el esposo? Líder. Líder es quien prepara la comida. Yo tengo que atenderla como la reina. Dale de comer. ¿Y tú cocinas? Claro, cuando me toca cocinar. O sea, siempre. A lo manaba. Con saprieta, con maní. Un ceviche de pescado. Este es el ceviche Marilyn, ¿no? Y como a buen invitado, me mostraron la zona Wi-Fi. Los invitados están el Wi-Fi ahí. En plena sala, para estar conectados. Ahí está la clave. Vienen los invitados. Dicen, ¿tienes Wi-Fi? Así es. Ahí está. Ahí está la clave de Marilyn, ¿no? Pero no dice Marilyn. Dice Lord. Mi apellido Lord. Ah, ya. Muy bien. Ahí está Marilyn Monroe, mi tocallita. O sea, soy fanática de ella. ¿Eres fanática de Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Yo quiero ser una diva, así como ella. Y aquí donde yo ensayo. Y si quieres irte al cuarto, saltas en el sillón y te vas al cuarto. Cuando toca, toca. Por ahí salto y me vas al otro lado. Acompáñame camarógrafo, vamos a la recámara. Vente por acá, güey. Ahí vamos. Nos vamos a la recámara. Eso. Yo soy Marilyn. Eso es. Esta es mi recámara de aquí, donde comparto también con mis hijos, donde vemos las películas. Aquí nos quedamos los cuatro, pues. Pero en esa televisión sota venden tamaño real, creo. Esos son mis trajes, mis pequeños trajes. ¿Y el de Marilyn? Pásenme en el de Marilyn. Está ahí. Pásenme. El de Marilyn, pasen. Comídanse. Y aquí están los zapatos, ¿no? Soy amante a las botas. Amante a las botas. A las botas. Este es un vestidito que es de Marilyn. Salimos de la recámara para que te vistas y me voy a la sala. No, no, no. Es que la sala queda ahí mismo, ¿no? Y en un dos por tres, de Marilyn Lord a Marilyn Monroe. Ya estoy lista. Ahí está. ¿Y usted quién es, creballero? Yo soy el manager de Marilyn. ¡Ah, el manager! ¿Es el nombre artístico? Marilyn. No, el suyo. El nombre Jorge Escobar. ¿Y qué hace con ese esfero? Voy a hacerle el lunar a Marilyn. ¡El lunar! Con esfero, dice, no le va a salir nunca. Y si era ese lado. Soy Marilyn Lord, la voz sensual. Oye, pero te han puesto el lunar en el otro lado. Cierto, que me pusieron al otro lado. Lo importante es que tenga el lunar. Eso es importante. Y lo importante es que poco a poco ha ido cumpliendo sus sueños. Ayuden, muchachos. Faltaba que vuele el vestido. Esa foto es que me regalaron y lo puse ahí como colección. Líder, el esposo. Eso. El experto en efectos. Claro, ya estoy listo. Los efectos especiales. Vamos, ahora sí, vamos. Me contaron tus amigos que te han visto por ahí. Si no me quieres, amor, me resigno a olvidarte. Si no me quieres, amor, lo de guardarte. Ella es Marilyn. Soñaba de ser artista. Lo único que era mi sueño era de ser una cantante. De estar cantando como solista. Marilyn. Ya mucho, Beti y la rea, Beti y la rea. ¿Qué es lo que pasa? Que nos sacan los capítulos, me dicen Don Fide. Yo no sé. Pero parece que un abuelito por ahí dice no me han tomado en cuenta a mí. Es difícil tomarles en cuenta a todos los expresidentes o vicepresidentes de este país. Pero veamos, esperemos que en las próximas semanas esté al aire, Beti y la rea. Con ustedes no me queda más que decirles lo clásico de este programa. Sonriamos. En familia. No se olviden. Y además, es gratis. Nos vemos la próxima semana. Se queda la película. Con el muro de Donald Trump. Una mentira o una estrategia de un político en esta época donde más importa el marketing. Nos vemos. Chao, chao. Somos pasión, somos amor. Pa' adentro y fuera de Ecuador. Toda la desinformación. Aquí Noticias Terminó.